Señor, mi único deseo es tener tu corazón a vida en tu presencia y todo ser el mar. Mi alma aclama a ti, amén a mi corazón, aleluya. Señor, mi único deseo es tener tu corazón a vida en tu presencia. Tu presencia y todo ser el mar, mi alma aclama a ti, amén a mi corazón. Aleluya, aleluya. Mi alma aclama a ti, amén a mi corazón. Señor, mi único deseo es tener tu corazón a vida en tu presencia y todo ser el mar. Mi alma aclama a ti, amén a mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya.